Hola, hoy os vengo a hablar de Aprende a promocionar tu trabajo. Este libro escrito por Austin Kleon es un libro con 10 consejos sobre cómo promocionar tu trabajo, como el propio título indica. Es un libro que me autorregalé en Navidad y que realmente me ha servido, aunque he de decir que los consejos que da no les he puesto todos en práctica. Así que hago este vídeo un poco como autorrecordatorio de lo que tengo que hacer y no tengo que hacer. Para que alguien te encuentre tienes que ser encontrable y yo creo que existe una forma sencilla de exponer tu trabajo y lograr que sea descubierto mientras sigues concentrándote en ser realmente bueno en lo que haces. Esto es muy importante, la visibilidad lo es todo. 1. No hace falta ser un genio. Es verdad que internet es el mayor lugar para darte a conocer de una manera sencilla, económica y que puede llegar a más gente a la vez. También tiene un gran inconveniente y es que es tan global tan amplia que la competitividad ha aumentado por 100. No solo la competitividad sino que llega un momento en que estamos saturados. Sobre todo con el tema de la fotografía estamos saturados de imágenes por todos los sitios. Y es muy fácil frustrarse y pensar que somos del montón, que no somos los mejores en algo, etc. Y realmente lo que tenemos que pensar es en qué podemos aportar nosotros, que a lo mejor muchos otros aportan, pero ningún ser humano es igual, todos tenemos algo valioso que aportar. Nos dice que seamos amateurs. Es verdad que tenemos ese miedo siempre, necesitamos parecer profesionales, pero dice que en la mente de un principiante existen muchas posibilidades, mientras que en la del experto pocas, porque ya ha llegado un punto en que ya ha aprendido todo lo que tenía que aprender. Entonces siempre tenemos que tener esa idea en mente de no dejar nunca de aprender y de experimentar cosas nuevas. No estancarnos pensando que ya lo tenemos todo hecho. Y hay un consejo que me gusta mucho que dice, busca un escenio, presta atención a lo que otros están compartiendo y después empiece a tomar nota de lo que no están compartiendo. Esta es una idea muy buena para si quieres desmarcarte e intentar algo original y diferente. Ahora está muy de moda todo esto de fotos tipo Tumblr, Instafotos y demás. Y yo me pongo a buscar en Instagram y llega un punto en que veo la misma foto 50.000 veces repetida. Y ojo, eso no significa que yo no haya caído en lo mismo. No, porque sí, porque, a ver, ¿qué fotógrafo no ha cogido lucecitas y se ha puesto a hacer fotos? Decidme. Eh, decidme. No puedes encontrar tu voz si no la usas. Esto también es muy importante y es algo que me obsesiona. Hablando de lo que nos gusta, haciendo lo que nos gusta, encontraremos nuestra voz. Nos dice, suena un poco extremo, pero el momento en el que vivimos y tu trabajo no está en la red no existe. Es triste, pero es la realidad. Todos tenemos la oportunidad de usar nuestra voz, de decir algo, pero muchos la estamos desaprovechando. Si quieres que la gente se entere de lo que haces y de las cosas que te interesan, tienes que aprender a compartir. Dos, piensa en el proceso, no en el producto. Enseña la trastienda a la gente. Y aquí nos habla de que enseñemos ese proceso creativo. Este es uno de los mayores pasos que me ha ayudado a empezar a hacer los vídeos sobre fotografía. Voy a intentar hacer también vídeos sobre retoque y también making of de las sesiones que haga para que veáis como trabajo. También habla de documentar todo lo que haces, como os he dicho, tipos making of y demás. Tres, comparte algo pequeño cada día. Esto es a veces muy agotador, pero es verdad que es necesario ir compartiendo cosas para que los demás no se olviden de ti. Porque con esta jungla de información, pues si no estás al día, si no te mantienes ahí, al final la gente se olvida de ti. Hay una frase muy buena que dice, ¿cómo sacas tiempo para hacer tantas cosas? Y yo le respondo, buscándolo. El tiempo se encuentra en los mismos sitios donde encuentras la calderilla, en recovecos, huecos y ranuras. También nos habla de que no todo lo que mostramos es válido. Es decir, nosotros somos los que elegimos lo que mostrar y lo que no. Eso está claro y tenemos que ser conscientes de lo que mostramos y por qué lo mostramos. Después nos habla de hacernos con un dominio, con una página web. Esto es algo que yo no tengo y que quiero poner en proceso. Está muy bien las app, está muy bien Instagram, Twitter. Pero siempre necesitamos un lugar propio, un rincón, ya sea un blog, una página web en la que juntar todo tu trabajo. No solo, por ejemplo, como en Instagram que se muestra solo el resultado o en Twitter que vas publicando el proceso. Un sitio en el que abarques todo. Dice, no pienses en tu página como en una máquina autopromocional, sino como una máquina de autoinvención. Cuatro, abre tu gabinete de curiosidades. Aquí nos habla también de compartir nuestros gustos, las cosas que nos gustan. Porque eso es algo que nos define, no solo como persona, sino también como artista. Eres tan bueno como tu colección de discos. Nos habla de que no existen los placeres culpables. Esto es algo que me he dado cuenta de que es verdad. Hablamos de cosas que nos gustan, que a lo mejor objetivamente no son lo mejor. Pero nos gustan y a veces las metemos en ese rincón de placeres culpables. Y no tendría que ser así. Nos gustan y ya está, no hay ningún problema. Debería ser genial decirlo abiertamente. Lo que ahora es verdad que dar tu opinión a veces es un poco como entrar a la guerra sin escudo. Así que tenemos que tener cuidado. Pero esto de los placeres culpables me parece muy interesante. Acredita siempre el trabajo ajeno. Esto sí que es muy importante, realmente importante. Hay algo que yo intento aplicar en todas mis redes sociales. Cuando tenía el blog, en mis vídeos, a la hora de editar. Intento siempre, la mayor parte, utilizar mis propias imágenes. Siempre que comparto algo digo quién es la persona. Y ya os digo, normalmente hay algo que me molesta mucho. Porque a mí me lo han hecho de coger mis fotos y utilizarlas sin pedirme permiso. Y es algo que intento evitar por todos los medios. Casi todas las imágenes que veréis en Twitter, en Instagram, excepto en Twitter los GIFs, ¿vale? Pero casi todas las imágenes que veáis son mías, hechas por mí. Porque no me gusta. Y si alguna vez he utilizado una de las imágenes siempre he dado crédito. 5. Cuenta buenas historias. Y esto diréis, claro, qué fácil, cuenta buenas historias. Aquí de lo que nos habla es de que el trabajo no habla por sí mismo. Y esto es algo en la que hay mucho debate. He oído muchos comentarios, sobre todo de artistas, que dicen que si tienes que explicar tu obra ya no tiene sentido. Y yo no lo veo así. Creo que cuando explicas, en mi caso, cuando explicas una fotografía de por qué la has hecho, de dónde viene la historia de esa imagen. Esa fotografía gana mucha más importancia y se vuelve más completa. Las historias personales pueden tornar tangible lo complejo. Estimular asociaciones y ofrecer una vía de entrada a cosas que de otra manera nos dejarían fríos. También habla de que la estructura es todo. Esto para, sobre todo, literatura, cine, es muy importante. Seguir una estructura, aunque luego rompas esa estructura para tener clara cuál es la estructura y dónde está el principio, el nudo y el desenlace. Muy importante. A todo el mundo le gusta escuchar una buena historia, pero no todo el mundo tiene el don de contarlas. Es una habilidad que lleva toda una vida a dominar, así que estudia con atención las grandes historias y después corre a buscar las tuyas propias. Tus historias mejorarán cuando más veces las cuentes. Habla de ti en las fiestas. Esto es algo que realmente se me da fatal. Y habla de una cosa muy importante. Si tienes un trabajo alimenticio que no corresponde con tu vocación, dilo. Muchas veces conozco a alguien y me pregunta, ¿en qué trabajas? Y le digo, soy dependienta. Y muchas veces pienso, ¿esto es lo que me define? En el sitio en el que trabajo. Al final muchas veces acabo diciendo, pero soy fotógrafa. Lo que no me dedico a ello. Y aún así me sigue frustrando igual. Porque decir, soy fotógrafa... O sea, si me preguntasen y dijese, soy fotógrafa pero trabajo en una tienda de ropa... No sé. Es que cada día pienso más que a lo que nos dedicamos, ¿no? Nos define como personas y a veces tenemos como un patrón y unos prejuicios muy marcados sobre este tema. Dice, elimina todos los adjetivos de tu bio. Si haces fotos no eres un aspirante a fotógrafo. Ni tampoco un fotógrafo maravilloso. Eres un fotógrafo. No te pongas modesto ni exageres. Limítate a decir lo que hay. 6. Enseña lo que sabes. Comparte tus secretos profesionales. Esto para muchos puede significar que va a ser algo negativo para tu trabajo, para conseguir clientes. Pero creo que es todo lo contrario. Es darte más a conocer y que tú enseñes lo que sabes. No significa que tengas el miedo de que nadie te vaya a copiar o a superar. Simplemente es aportar datos a los demás. Compartir tu conocimiento no es restar valor a lo que haces, sino añadirlo más. 7. No te conviertas en spam humano. Aquí también a veces a mí me pasa que me siento mal, aunque sepa que tengo que mostrar mi trabajo en redes. Pero muchas veces siento que no me gusta compartir mucho de golpe. Porque siento que estoy haciendo spam y como que creo que molesto a los demás enseñando tanto mi trabajo. Si quieres recibir, tienes que dar. Si quieres que te vean, antes tienes que observar. Cierra la boca y escucha de vez en cuando. Sé respetuoso. Sé considerado. No te conviertas en spam humano. Sé un nodo abierto. Fortalece tu cuello. La mejor manera de aprender a encajar un golpe es que te golpeen a menudo. Saca todo el trabajo que puedas. Deja que la gente intente tumbarte. Después produce una cantidad aún mayor de trabajo y sigues poniéndolo. Rueda cuando te golpeen. Cada crítica es una nueva oportunidad para hacer más trabajo. Protege tus puntos vulnerables. Si tienes material demasiado sensible o demasiado cercano a tus sentimientos para ser expuesto a las críticas, quédatelo para ti. Mantén el equilibrio. Tienes que recordar que tu trabajo es algo que haces, no algo que eres. Que esas críticas negativas a tu trabajo no te afecten a ti como persona. Ah, y sobre todo no alimentes a los trolls. Que eso a veces no podemos evitarlo porque nos saca tanto de quicio que les contestamos y compartimos lo que nos contestan. Y a veces es mejor ignorarles y pasar página. 9. Véndete. Este es el punto que peor se me da a mí en la vida. Y habla un poco de que esa envidia insana que tenemos por dentro de... Nos pasa... Pon un ejemplo de un grupo, ¿no? Un grupo indie, por ejemplo, que te gusta mucho, que no son súper conocidos y te encantan, te apasionan, vas a todos tus conciertos y les conoce poca gente, ¿no? Y de repente tienen un boom, se hacen súper famosos, venden un montón de discos, empiezan a hacer más discos y realmente consiguen lo que quieren en su vida, trabajar de lo que les gusta y triunfar. Y a ti como que te molesta, te molesta que les conozca más gente y les acabas llamando vendidos y demás cosas, ¿no? Vendidos no, están ganando dinero por su trabajo. Y eso es algo que tenemos mucha manía de hacer la gente en general y no nos damos cuenta de que, aunque nos moleste no ser los únicos que nos conozcamos, a fin y a cabo, cuando les empezamos a escuchar es lo que queríamos, ¿no? Que triunfasen y que los demás viesen lo buenos que eran en ese grupo, ¿no? Pues eso, pues a veces nos pasa un poco eso, ¿no? También nos pasa con los influencers, con la gente que empezó abriendo canales de YouTube que tenía otra profesión en realidad, como pasa en la mayoría y cuando ha conseguido trabajo de lo suyo, al final los fans les llaman vendidos y... no, perdona, o sea, YouTube es un medio para encontrar un trabajo y se han esforzado y han luchado hasta que lo han conseguido. No les puedes llamar vendidos porque tú harías lo mismo que ellos. Muy importante, devuelve los favores. Nunca te olvides de esa gente que te echó una mano al principio y apostó por ti, nunca. 10. Persiste en tu empeño. No puedes contar con el éxito, solo puedes dejarle la puerta abierta y estar preparado para coger el tren cuando pase. Limítate a acabar el trabajo que tienes entre manos y cuando lo tengas, pregúntate qué le falta y qué podría haber hecho mejor o que no has conseguido del todo y názate a por ello en el siguiente proyecto. 11. Vete, pero para volver. Esto es muy importante. A veces llegamos a un punto en el que nos saturamos. A mí me ha pasado hace poco. Con el canal me frustré, veía que no avanzaba y tenía que dejarlo. Es verdad que mis tejamientos son de poco tiempo. Pero hace años me pasó con la fotografía. Estuve casi un año sin hacer fotos. De las mías, bueno, de ninguna. Sin hacer fotos. Me pasa habitualmente de querer tirar la toalla. Sobre todo a lo profesional. A lo personal ya ha llegado un punto, antes me pasaba mucho, ahora ya no. Ahora sé que las fotografías que yo hago porque me gustan las voy a seguir haciendo, trabaje de yo algún día o no. Pero siempre tenemos que tener eso en mente. Que podemos frustrarnos, podemos querer abandonar por un tiempo, despejarnos, relajarnos. Pero nunca abandonar del todo. Siempre volver con las energías puestas, con las pilas cargadas y seguir adelante. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Es un libro que me ha servido mucho. Os lo aconsejo mucho. Está muy barato. Este autor tiene unos cuantos más sobre este tema. Y es muy interesante. Y también aplicando el número 9 de venderme, os digo que me he hecho un perfil en esta página que os dejaré por aquí y en la cajita de información, por si queréis ayudarme con un cafetillo para ampliar un poco, sobre todo en la sección de fotografía. Quiero hacer vídeos, quiero hacer tutoriales, pruebas y para ello necesito comprar algún material para hacer los vídeos. Y si me queréis ayudar, pues yo encantada, yo lo dejo ahí abierto para los que queráis. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Un besito. Adiós.